Hola a todo el mundo, hoy tenemos cámara infiltrado de lujo, Chusso John. ¿Te has preparado? Estoy nervioso. Nos vamos a la calle. Bueno, pues ya estoy aquí en la calle con... ¿Cómo te llamas? Alicia. Paula. Alicia y Paula. A ver, quería saber cosas sobre vuestros gustos en televisión, por ejemplo. ¿Veis televisión? Yo no mucho. ¿Tampoco estáis viendo Secret Story en Telecinco? No. No, a cero. Bueno, pues que sepáis que hay unos colaboradores maravillosos como yo, por ejemplo. Y tenemos también, por ejemplo, a Chusso John de colaborador. ¿Lo conocéis? Sí. ¿Qué os parece, Chusso? A mí me hace mucha gracia. ¿Sí? Y bueno, pues no sé, la verdad que es colega nuestro, le podemos mandar un saludo si queréis. Vale. Aprovechamos, le decimos algo guay. Que nada, que siga haciendo esos vídeos que nos hacen mucha gracia y nos entretiene mucho. Y si lo tuvierais delante, ¿qué le diríais? Que es muy majo. ¿Sí? Sí, a mí me da mucha vergüenza hablar con la gente famosilla. ¿No te atreverías a decirle que te mola? No. Vale, bueno, pues todo esto no sois capaces de decírselo a la cara, pero se lo habéis dicho a la cara porque lo tengo aquí detrás. ¡Holi! ¡Holi! Hola. ¿Y bueno qué? Encantado de conoceros y de saludaros. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Eh, a ver, quería preguntaros por qué consumís en TikTok, por ejemplo. No sé lo que me sale, pero me sale de todo. ¿Tu algoritmo particular tiene, por ejemplo, a Chusso Jones, que nos encanta? Eh, a veces sí. ¿Qué piensas sobre él? No sé, me parece un chico majo. Sí, le sigo en Instagram y le conocí con tu cara me suena. ¿Y qué os parece en tu cara me suena? ¿Qué te parece? Eh, bien, me gustó mucho. Además, me parece un chico muy simpático, muy salado. No sé, me cae bien. Jolín, pues yo la verdad que también soy súper fan. Ahora tiene una canción nueva que se llama Troia, que es top. No sé si la conocéis. Eh, yo no, pero o sea, hacía mucho tiempo que no sabía nada de él y le vi el otro día contigo en la tele, en el nuevo reality. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Me llamó la atención! ¿Le podemos mandar un mensaje? ¿Queréis mandarle un mensaje de ánimo, de lo que queráis, de decirle algo? No, nada, a mí me parece una persona muy educada, súper bien, su música me gusta, en el programa me gustó mucho y nada, súper bien, que no sé. ¿Sabéis qué pasa? Que se lo habéis dicho en la cara porque tenemos aquí a Chusollón. ¡Hola! Oye, qué bonitas que habéis sido, que habéis dicho cosas bonitas de mí. Bueno, ¿qué te parece súper fan? Sí, qué bonitas que sois. Muchas gracias, muchas gracias a las tres. Bueno, pues nada, queríamos saber si estáis viendo la televisión, si veis algún programa. No mucho, la verdad. Bueno, sí, las noticias. A ver, por ejemplo, Chusollón, que está petándolo muchísimo en TikTok. Sí, a veces me sale, sí. ¿Sí, os gusta? Sí, muy majo. Es muy majo y yo he escuchado, es que saco una canción el otro día o algo así y la he escuchado en plan, está bien. Pero ya, sí, la verdad que es un temón, ¿eh? O sea, yo soy fan absoluta. ¿Igual querríais mandarle un mensaje? Pues que le vaya muy bien, que me hacen mucha gracia sus TikToks y que me gusta mucho y que es muy majo. Pues, ¿qué os parece si os digo que lo tenéis delante? ¡Hola! Encantada. ¿Qué os parece esta sorpresa? Muy guay, sí. ¿Te ha gustado la relación de Troya? ¿Sí? Sí. ¡Ole, me alegro mucho! Sí, a Chusollón sí que lo conocemos. ¿Lo conocéis de TikTok, de la tele, de todo? De la tele y de tu cara me suena y bueno... Está en todas partes, ¿no? ¿Qué pensáis de él? Canta muy bien, muy majo. Bueno, pues si quieres le podemos mandar un mensaje de tu parte porque estamos recopilando mensajes de apoyo en esta cámara. Bueno, pues muchas felicidades por el nuevo disco y nada, que espero que vaya súper bien. ¿Qué te parece si te digo que lo tienes delante? Oye, pues nada. Gracias, eh, por el apoyo. Claro, hombre, foto, foto. Pues yo creo que podríamos dar por zanjado ya este cámara infiltrado que ha sido el más dulce, el más bonito. O sea, no te han dicho nada malo. Ni yo te lo voy a decir, ¿eh? Porque voy a tu lado. Es que es más mono. Es que es para quererlo. Bueno, pues nada. Ah, por cierto, y todo el mundo a fichar a Troya, ¿eh? Vamos, Troya. ¡Que arda Troya! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!